Sé poco de fútbol, pero para mí el Mundial no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Si ya sé que van a decir que son once de un lado, que son once de otro, que llevan la camiseta, que tienen que meter la pelota en el arco, el Mundial es otra cosa, el Mundial es la camiseta argentina, son las ganas de ganar y acá Nacional alienta.